¡Fuerte, fuerte! ¡Todos ponen! Las indicaciones por parte de los banquillos. Cuidado, Arboleda. ¡Este es el descuento de Arboleda! ¡Quispe! ¡Tiro de esquina para Comercio! De los pies de Arboleda, las dos más peligrosas de Comercio en este segundo tiempo. Recordamos el desborde. La primera aquí, cómo lo deja clavado en el suelo a su compatriota segura. Y el remate, Quispe, que logra desviarlo.